la línea ecuatorial. Este es el ecuador. Así está. ¿Te acuerdas? Yo te dije, es como si fuera la correita de toda la Tierra. Es como si fuera la correita de toda la Tierra. La Tierra además puede tener otras líneas alrededor, así. Pero la más grande es el ecuador terreno. Y lo vemos aquí. Estas otras líneas que te están señalando aquí, en color rojo, estas líneas, mira, mira, estas líneas que estoy señalando, se llaman paralelos. Así se llaman estas líneas, paralelos. ¿Ya? Entonces, si nos dice, la latitud es la distancia de cualquier punto de la superficie, yo, por ejemplo, se me ocurre poner un punto aquí. Aquí se me ocurre poner un punto. Hasta el ecuador terrestre, ¿sí? Esa distancia es una distancia de latitud. ¿Ya? Este puntito A hacia el ecuador terrestre. Toda esta distancia es latitud. Igual acá. Le quiero poner ahora un puntito B aquí. Voy a ponerle letra B ahora. B. La distancia de este punto al ecuador terrestre es la latitud. ¿Sí? ¿Ya? Y puedo poner el punto en cualquier parte. Acá abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, pero la distancia del punto que yo ponga hacia el ecuador, a eso se llama latitud. ¿Ya? Así. Latitud. Esa es la latitud. Acá hemos puesto cuatro puntos. Punto A, punto B, punto C, punto D. ¿Ya? Todos señalan la latitud. Listo. Vamos a hacer algunas prácticas de latitud. se dice, la latitud es la distancia de cualquier punto. No sé, yo cierro mis ojos y quiero poner un punto aquí, por ejemplo. Aquí, aquí. Aquí he puesto un punto yo. Lo voy a llamar punto A. Así. la distancia de este punto a la línea ecuatorial que está en color rojo, eso es la latitud. ¿Ya? Esta línea que está en color rojo es la línea ecuatorial. Acuérdate, esta línea en color rojo es la línea ecuatorial. Todo esto. Toda esta línea. ¿Ya? Voy a ver otro punto, otro puntito aquí. Aquí, mira. Otro punto le he puesto aquí. Le he llamado punto B. Punto B lo he llamado. Y la distancia de este punto hacia la línea ecuatorial, ¿Sí? También viene a ser la latitud. Solo que en este mapa ya se ve un poco más grande. Se ve un poco más grande, ¿Ya? En comparación con el otro mapita, que la Tierra está acá, más chiquita. Acá tenemos todo el mapa mundo. ¿Ya? Todo el mapa mundo. A ver, vamos a hacer algunas consultas aquí. Juan José, me invito Juan José, ¿está presente? Activa tu micrófonito ahí. Listo, mira Juan José, esta línea en rojo, ¿sabes cómo se llama? No hay problema. A ver, Nisha, cuéntame, ¿cómo se llama esta línea en rojo? La línea ecuatorial. Excelente, esa es la línea ecuatorial. El profesor, no me voy a acordar, no te preocupes, yo le voy a poner su nombre. Se llama línea ecuatorial. Esta que está en rojo es la línea ecuatorial. ¿Ya? Y ahí está en el subtítulo, línea ecuatorial. Esta es línea ecuatorial. Así. Ahora, yo voy a poner otro puntito aquí. Aquí, mira, mira. Aquí. Ahí lo he puesto. Vamos a llamarlo puntito C. Así se llama este puntito, ¿ya? Puntito C. Fabio, mira, Matías. Ya. De ese puntito, hacia la línea ecuatorial, ¿cómo se llama toda esta distancia? ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama todo esto? La línea ecuatorial se llama toda esta distancia, desde aquí el punto C hasta la línea ecuatorial. Acuérdate, ¿cómo se llama? Estamos trazándola. A ver, Ariana. ¿Cómo se llama toda esta distancia, Gauri? Latitud. Excelente. Se llama latitud. De cualquier lado, de cualquier lado puede ser, profesor. Se llama latitud. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, aquí, aquí. Yo quiero pasar un puntito ahora, ya no arriba, sino acá abajo, aquí. Aquí, de aquí. Lo voy a llamar punto X. Punto X. Y toda esta distancia, desde el puntito, hacia la línea ecuatorial, ¿cómo se llama? Sebastián, ¿sabe cómo se llama, Bejito? ¿Sabe cómo se llama toda esta distancia? No hay problema. Eso, muy bien. latitud. Es la latitud. Estamos midiendo ahí la latitud. ¿Ya? Excelente. Por acá, a ver, Ashley. Ahora yo quiero trazar un puntito acá arriba, bien arriba. Mira, 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 aquí, aquí. Lo voy a llamar M. Así se llama el puntito M. y yo quiero calcular desde el punto M hasta la línea ecuatorial, toda esta distancia, ¿cómo se llama esta distancia? Dime, dime, vamos. ¿Cómo se llama toda esta distancia? ¿Cómo se llama toda esta distancia? Desde el punto M hasta la línea ecuatorial. ¿Latitud? Excelente, latitud. Ya se entendió, profesor. Cualquier punto que vaya hacia la línea ecuatorial se llama latitud. Excelente, latitud. ¿Latitud se llama? Último, último ejemplo. Acá, último ejemplo. Vamos a preguntar a nuestro amiguito Leonel, vamos a poner un puntito acá Leonel, aquí, aquí, aquí. ¿Me puedes preguntar? Aquí, mira, mira, aquí Leonel, voy a llamar este puntito punto N, así lo voy a llamar, así. Y yo quiero calcular la distancia desde el puntito N hasta la línea ecuatorial. ¿Cómo se llama esta distancia Leonel? Línea ecua, ecua, ecuatorial. Esta distancia, aquí, esta distancia desde el puntito hasta la línea ecuatorial. ¿Cómo se llama toda esta distancia? Tiene un nombre. Nosotros lo vamos a llamar N Lo vamos a llamar latitud, ¿ya? Latitud, así lo estamos llamando, latitud, ¿listo? Bueno, acá no hay nada que copiar, chicos, de acá solamente es práctica nada más, practicar y practicar, ¿ya? Practicar la latitud. Y acá sí prestamos mucha atención, porque vamos a conocer algunas características de la latitud. Acá, en nuestro mapita de la Tierra, mira, todo nuestro mapa de la Tierra, vamos a diferenciar esta línea en color rojo que te voy a señalar, esta línea es el ecuador terrestre. Así se llama, línea ecuatorial, ¿de acuerdo? Así le pusimos, línea ecuatorial. Entonces, la línea ecuatorial divide a la Tierra en dos y te voy a colocar sus nombres. Toda esta parte de acá arriba se llama hemisferio norte y toda esta parte de aquí abajo se llama hemisferio sur. Todo esto se llama hemisferio norte y toda la mitad de abajo se llama hemisferio sur. Sí se le llaman, ya, son hemisferios. Arriba el hemisferio norte y abajo el hemisferio sur. Voy a ponerlo aquí para no olvidarnos, ya. hemisferio se llama, ¿qué se llama? Hemisferio. Arriba el norte y abajo el hemisferio sur. ¿Ya? Hemisferio, acuérdate, hemisferio. hemisferio. Entonces, algunas características que podemos notar aquí nosotros es que la latitud puede tener dirección norte si es que se va hacia arriba o sur si es que se va hacia abajo. ¿Ya? contando siempre desde la línea ecuatorial que está en color rojo. Si la latitud se va a calcular hacia arriba se llama latitud norte. Si la latitud se va a calcular hacia abajo se llama latitud sur. ¿Ya? Latitud sur. Siempre se va a expresar en grados. Si nosotros vemos un numerito 10, 15, 20, va a estar acompañado de la palabra grados. ¿Ya? Grados. La latitud mínima la encontramos aquí en la línea ecuatorial que ha minimado Ecuador aquí y es de cero grados. y la latitud máxima la encontramos arriba y abajo y es de 90 grados, es decir, en los polos. Arriba 90 grados al polo norte y abajo 90 grados al polo sur. En este otro mapa nosotros estamos observando que vamos a encontrar estos recuadros en color azul celeste, estos recuadros. Por ahora nos centramos en esos recuadros. La próxima clase nos centraremos en los recuadros amarillos. Por ahora nos centramos en los recuadros azules. En esos recuadros azules nosotros vamos a encontrar la latitud. Se dice, mira, el punto de referencia es el ecuador. Aquí el ecuador. La línea ecuatorial aquí todo está en línea y todo. de esa línea hacia arriba o hacia abajo se llama latitud. Si está para arriba latitud norte y está para abajo latitud sur. Y te habíamos dicho que aquí en la línea ecuatorial la latitud siempre es cero grados. Cero. Cero grados de latitud. Mientras más van alejando hacia arriba o hacia abajo va aumentando. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte, cincuenta, setenta, ochenta y llega a lo máximo acá en los polos. En este caso el polo norte lo máximo 90 grados al norte. Y lo mismo ocurre abajo. Miren, uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, cincuenta, setenta, veintenta, ochenta, noventa grados tendrían hacia abajo. Noventa grados. Pero de latitud sur. Este es de latitud sur. Ya entendimos. Así lo que da. Listo. Esto no es necesario que lo copie porque se te va a ser muy complicado. Va a ser muy difícil copiar exactamente igual el mapita. Pero sí es necesario que lo estudies, que lo trabajes. Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar la latitud. Ubicamos el ecuador, chicos, ubicamos el ecuador y si se encuentra hacia arriba del ecuador por la línea ecuatorial, siempre decimos que será norte. Siempre. Si se encuentra debajo de la línea ecuatorial, decimos que es sur. Siempre. Así como acá pusimos cuarenta y cinco grados norte, noventa grados norte, veintitrés grados norte y acá abajo pusimos veintitrés grados sur y sesenta y siete grados hacia el sur. También te has dado cuenta que en esta línea que es la línea ecuatorial, la medida es cero grados. ¿Ya? Cero grados. Listo. Vamos a seguir practicando. ¿Ya? Vamos a seguir practicando para localizar estos puntitos que tenemos aquí. Estos puntitos. tenemos que saber si es latitud norte o latitud sur. Y eso último es importante porque si el punto de la ciudad del país se encuentra justo en la línea ecuatorial, su distancia es cero grados. Así nada más, cero grados. No es ni norte ni sur. ¿Ya? Porque acá estamos distinguiendo en el dibujo de la Tierra al trazar la línea ecuatorial toda la latitud que se encuentre hacia arriba se le va a denominar latitud norte y toda la latitud que se encuentre hacia abajo se le va a llamar latitud sur. Y les estoy dejando la auto evaluación que hemos respondido todos. Es bueno que lo copies y lo estudies porque de aquí vamos a tomar alguna preguntita para el examen. ¿Ya?